Gracias por ver el video. Disponían de nueve personas de soporte que ahora no nos ponen. Quería que nos explicara en tu caso, por ejemplo, en la biblioteca de Colombia, que es donde has estado y estás actualmente, y en relación a la que vas properamente, a Villanova, que primero, ¿cuál es la situación general? Gracias a ver. ¿Cuál es tu caso en concreto en Colombia y qué es la visualización que ves ahora en Villanova? Bueno, el caso en general, en los últimos dos o tres años, los presupuestos de las bibliotecas han estado bajando prácticamente. Aún generalmente, hay un porcentaje del 15,5% de los presupuestos. Yo dejé la biblioteca de la Facultad de Derechos de Estado de Virginia en el 9, y en ese mismo año, el bibliotecario perdió el 25% de su presupuesto. Tuve bastante buena suerte en ir a la Universidad del Distrito, y en los dos últimos años que estuve en la Universidad del Distrito, ningún presupuesto se mantuvo a nivel. Es decir, que no tuve baja ninguna, pero, claro, que si os dais cuenta de que las bases de datos comerciales, el costo del material compreso, cada año sube a un 12%, como veraje. Pues, claro, que en los últimos dos años, al mantenerme a nivel, he perdido un 12% cada año. Y mi presupuesto anual de los últimos dos años fue de 1.000.2. 1.000.2, o eso es que sí es 1.000.8. 1.000.2 de dólares anuales para materiales. Es decir, presupuesto para materiales, no presupuesto para salarios. Presupuesto para salarios, cae fuera de este presupuesto. Bueno, este año, el presupuesto, generalmente el presupuesto de las universidades, de las facultades de Derecho, caen, van de julio a julio. Mi presupuesto, como que yo, la Universidad de Derecho de Colombia, es una agencia del gobierno de Derecho de Comunidad, y comprar lo que tenía por resla para mantener el material impreso, era de 450.000 dólares anuales. Menos del costo a un servicio comercial. El presupuesto general de la facultad de Derecho, para costos materiales, incluyendo los 400.000 dólares que me tocaban bien, fue de 450.000 dólares. Es decir, que la facultad completa, diría que funcionan por 54.000 dólares. Por eso es que digo, gracias a Dios, que nos vais. Así que no está en la materia de Ana. Por eso es que digo que gracias a Dios que me voy, porque la Universidad de Villanova, es una universidad privada, es una universidad católica, y claro que somos mucho mejores, es de más expresión de la cultura de Derecho, para mayor viajes, para dar, para la biblioteca. ¿Son las únicas que están sobreviviendo las crisis? Las universidades privadas están sobreviviendo la crisis mejor que el resto de las otras facultades, ¿no? Pero el problema que se ha manifestado ahora, es el problema de que tenemos más abogados que necesitamos. Es decir, que cada año graduamos a 20% más de personas que podemos utilizar en la capacidad de abogado. Y entonces, en los últimos dos años no ha habido una caída en las entradas de aplicantes a las facultades de Derecho. Y claro que el presupuesto que tendré en Villanova ha caído, no ha caído un 60%, y que son pequeñones, que no ha estado mal para materiales. Claro que es una universidad más grande, la Universidad del Instituto de Colombia tiene 350 alumnos, no, no, o sea, la facultad de Derecho tiene 250 alumnos, en la facultad de Derecho de Villanova tiene unos 700, casi 800 alumnos. Te voy a decir una cosa, yo, que fui a una facultad de Derecho de Derecho de Derecho de Derecho de Derecho de Derecho de Derecho, ¿los bibliotecarios dependen de un presupuesto o son personal del Estado? Perdón, que no te pongo el culo de ahí. Sí, si los bibliotecarios de bibliotecas judiciales dependen de un presupuesto o son bibliotecarios del Estado. Bueno, dependen del presupuesto del Estado. El Estado, el poder legislativo es el poder que tiene la Bolsa, y cada año el poder legislativo le da un presupuesto a usted una vez, y estos presupuestos se dividen entre las diferentes partes de los sueldos materiales y demás, y de ahí saben los sueldos de los bibliotecarios, de los tribunales. Y lo que ha sucedido también, que no solamente ha sucedido en las facultades de Derecho, sino que en las bibliotecas judiciales también, que han habido bajos de presupuesto y abajadas, y han tenido que importar en muchos lugares las colecciones, y en algunos lugares han dejado a bibliotecarios, a técnicos, en el barrio, en el sindicato. Y en las facultades de Derecho del gobierno estatales, pues parte del presupuesto viene del compago que los estudiantes hacen para entrar a la universidad, pero también vienen de otros presupuestos. Y en las privadas, muy pocos. ¿Cuál es el servicio estrella de vuestra biblioteca? Bueno, de una o de la otra. ¿Cuál considerarías? ¿Y es presencial o es virtual? Porque aquí lo que tenemos que ver actualmente, los estudiantes sobre todo, actúan mucho por consulta por Internet. O sea, consulta un poco los medios, ya no solo escritos, sino de estudio, y un poco van a la búsqueda de Google, que es el que, bueno, parece que es el señor de conocimiento, y lo que encuentran por Internet parece ser que es lo que es más fiable. O sea, nos encontramos un poco con esta tendencia. Por el otro lado, pues claro, cada vez las consultas quizá presenciales son más complejas también. O sea, cuando vienen a consultar, no consultan. Así decirlo, una ley, sino que ya vienen con consultas realmente, pues esto, que no han podido solucionar. Entonces, bueno, un poco ver cuál es la tendencia en Estados Unidos, si realmente lo virtual es lo que... O hay algún servicio que vosotros prestáis de información y referencia realmente es muy consultado y apreciado. Yo creo que la tendencia es boa. La tendencia de vilar al acceso a Internet y decir, si lo he encontrado en Google, si lo he encontrado en Wikipedia, ahí me vale. Es una tendencia global. Y una de las dos clases que yo hago es la de investigación jurídica. Y tengo que hacer un gran esfuerzo para enseñarles a estos chicos que, si lo has encontrado en Wikipedia, realmente no es la respuesta que debes de encontrar. Pero el servicio estrella, bueno, en las bibliotecas jurídicas, es el servicio a los jueces y a los secretarios jurídicos. Cuando yo trabajé en el pequeño tiempo en el tribunal del Distrito Federal, el programa en el cual me dedicaba la mayor parte del tiempo era en las investigaciones del jefe del tribunal. Y claro que a mí me pusieron en esta investigación porque tenía el título en propiedad intelectual que es lo que la Corte hace. Y entonces, pues, necesariamente, continuamente, cuidar de las necesidades de información que tenía el jefe del tribunal. Ese es el servicio estrella en las bibliotecas académicas. En las bibliotecas académicas, generalmente, el servicio estrella, aunque se dice mucho, o a los estudiantes, es algo que tenemos la facultad. La investigación que hacen los niños de la facultad para los trabajos escritos, las publicaciones. Y, por ejemplo, en UNICIDI, cada uno de los principios precarios tiene tres o cuatro miembros de la facultad que son responsables de ayudarles con la investigación extranjera. Ese es el servicio estrella. En Estados Unidos hay una modificación constante de la legislación. Porque aquí estamos, o sea, es un no parar. Con lo cual, los libros que dan desfasados a los tres meses, bueno, o sea, realmente es muy complicado estar al día, que eso es la gran dificultad, lógicamente. Pero es que hemos entrado, supongo que también es global, pero hemos entrado a una vorágine que, bueno, es casi imposible estar al día como los tres cada día, digamos, al día. Sí, hay algunas áreas de la legislación que se mantiene bastante estable. Sí, no. Bueno, yo, 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 yo me diría... Gracias. Y en el caso mío, en el caso mío personal del Distrito de Colombia, porque es la biblioteca oficial del Distrito, pues encuentro que muchos miembros del público y muchos miembros del colegio de abogados vienen y se ubican a la biblioteca. Y que trabajan en sus proyectos o trabajos. ¿Quién sabe un poco qué actividades hace dentro de esa asociación y si pienso en contacto con la ALA, la American Association, o con la Lola Reception de la ITA? Pues yo, personalmente, me mantengo más a nivel con la asociación de mercado de las bibliotecas políticas. Y he trabajado con el comité de estudiantes y he aprendido... Bueno, Flau, que como que es, los cuatro estudiantes de Flau, que me interesa ni más, me han tenido muy a nivel con ellos, de ayudarles con la política que la asociación quiere mantener en el área de derechos de autores. También con la representación legislativa que hacemos para cuidar los intereses de los bibliotecarios. A mi mujer también es bibliotecaria jurídica, pero ella se ha mantenido mucho más acercada a ALA. Porque, entre joven, una bibliotecaria en general y un confesor. Yo, en realidad, no he tenido ningún contacto con él. He visitado un par de conferencias, una que tuvieron a New Orleans, una que tuvieron a Washington, pero además de eso no tengo contacto. Es decir, que no me entiendo en la asociación de las bibliotecas internacionales. ¿Alguna cosa más? Una pregunta, porque si no... Si no... Digamos que seguir pasando el segundo bloque de esta jornada. Muchísimas gracias. Gracias.